y que según ha podido confirmar OK Diario, allí, en la base de Rota, ya le esperaba a la Guardia Civil, joder, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que Sánchez no se la pega en el Falcon, pero que cuando llega a Rota le está esperando a la Guardia Civil? ¿Para llevárselo preso? Sería increíble. El día que Sánchez estuvo a punto de morir por la despresurización de la cabina, y mientras estaba en ese vuelo, la justicia poética, la justicia divina, quiso que algún fiscal por ahí, que alguien de esos que podrían tirar de la manta, en ese justo momento, en ese mismo instante en que el Falcon se estaba despresurizando porque estaba ya agotado de ser invocado por las bolas mágicas, porque Pedro Sánchez no tiene que buscar las bolas mágicas, las bolas mágicas las tiene él, con lo cual siempre con las bolas mágicas en la mano, que en este caso son dos y no siete, como en la serie, pues Sánchez invoca al dragón con sus cojones. ¡Gracias! Todo es, todo es, todo lo que se me viene a la cabeza, todas las comparaciones, en tono jocoso por supuesto, son fascistas, o transfobas, o racistas, o xenófobas. El Falcon de Pedro Sánchez no lo voy a soltar, sufre un accidente con el presidente dentro del Falcon, el Falcon de Pedro Sánchez, el Falcon sufre un accidente con el presidente, que es el dueño del Falcon, dentro del propio Falcon. Pero también iba la familia con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tiene familia, lo que pasa es que la familia le ha dejado claro que no quieren que le toque los cojones, y entonces nos los toca a nosotros, que somos su otra familia. El Falcon de Pedro Sánchez sufrió un accidente con el presidente dentro cuando se disponía a irse de vacaciones con su familia, a la espera de recibir más información de última hora. Esto lo publicaba Vito Quiles hace 29 minutos, y yo digo, bueno, vamos a ver, voy a bucear en el paisaje informativo destacado, como dice Luis Herrero de la tarde, a ver si me encuentro otro medio de comunicación, otro ente periodístico que se haga eco de la noticia. Y si me encuentro el digital de Eduardo Guinda, dice, Sánchez obligado a un aterrizaje de emergencia por una avería en el Falcon cuando se iba de vacaciones. Una avería. Yo creo que el Falcon ya es que está obsoleto, o sea, ya tiene tantas horas de vuelo, tiene tanto uso que el Falcon no da más. Sabéis que está lo de la obsolescencia programada, ¿no? Que dicen, bueno, esta lavadora podría durar 25 años, pero vamos a hacer que dure 12, y así, pues el cliente vuelve a comprarse otra lavadora. Estamos con eso, ¿no? O es una conspiranoia también, el tema de la obsolescencia programada. Yo creo que el Falcon ya no da para más. Hay cuatro Falcons, ¿eh? Sabéis que son cuatro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su familia, la suya, la primera familia, no la del resto de españoles, imaginaos si fuéramos todos los demás su segunda familia en el Falcon con Pedro Sánchez. Sería un jaleo. Sería un jaleo. Porque algunos le abrazarían y otros también. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su familia han recurrido al Falcon 900 del Ejército del Aire para irse de vacaciones de Semana Santa. Su destino, el Palacete de las Marismillas en Doñana, porque Sánchez se va a veranear o se va a vacacionar a palacetes. Tú no te imaginas a Sánchez con Begoña entrando a un Airbnb y abriendo el microondas. ¿Sabes cuándo a veces en un Airbnb el microondas huele como fuertecito? Que no es que huela mal del todo, huele muy mal y muy bien a la vez. Porque el inquilino anterior probablemente, pues no sé, a lo mejor estaba bajo los efectos de algún psicotrópico, se le olvidó que había puesto un guiso al microondas y reventó. Y claro, cuando tú estás bajo los efectos de ciertos inmunodepresores, puedes decir, madre mía, ¿qué limpia esto ahora? Entonces te olvidas y al día siguiente tienes que salir a la hora que has acordado con el dueño del Airbnb y dices, Dios mío, no me da tiempo a limpiarlo. Dejas ahí el pastel y cuando llega el dueño piensa, uf, el nuevo inquilino, Pedro Sánchez con Begoña llega en una hora, tengo que limpiar esto como pueda. O sea, eso ya está reseco, ha estado ahí calentando, calentando. O sea, ya una vez explotó el guiso, el tipo en cuestión bajo los efectos del psicotrópico le había dado a la ruletita mucho tiempo, porque cuando es de minutos tú pones el minuto. ¿Sabes? Cuando es digital, pues más o menos, pero cuando es de ruletita tú dices, ancha es castilla y giras la ruleta como si fuera la ruleta de la fortuna, ¿sabes? El tema es que eso sigue calentando, se reseca todo como si no hubiera un mañana y el dueño de la casa pues no tiene más remedio que utilizar un montón de productos para quitar de ahí los tropezones del guiso, que el sujeto bajo los efectos del psicotrópico en cuestión terminó por no poder comerse porque se quedó frito bajo los efectos. Por eso huele fuertecito y huele a químicos, en demasía. Es como... te da cosa hasta meter la leche. ¿Sabes cuando te da hasta un poco de asco meter ahí cualquier cosa? Que tú abres y dices, uff, vamos al bar de abajo mejor. Sí, ¿sabes que el dueño es el dueño del Airbnb? Vamos a otro, vamos a un McDonald's. Bueno, pues esa es la historia que tengo yo en la cabeza de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez con Begoña llegando a un Airbnb y deciden irse a las marismillas porque el microondas del Airbnb huele fuertecito. Sin embargo, lo que debería haber sido un vuelo placentero se ha complicado y de manera preocupante. Cuando llevaba 16 minutos de vuelo y sobrevolaba Ciudad Real, el Falcon ha comenzado a frenar su velocidad. El Falcon no ha frenado su velocidad. El Falcon ya pide clemencia. El Falcon dice ya, por el amor de Dios, ya está bien, ya basta, por favor, ya está. No es necesario que para todo. Pedro, Pedro, porque el Falcon y Pedro hablan así. Pedro, dime Falcon, ¿te imaginas? Falcon, dime, como si el Falcon fuera el dragón de las bolas de dragón. Cuando lo invocan, que sale el pedazo de dragón. Dime, Pedro. Falcon, necesito ir a mear. Pedro, vives en la Moncloa. Es grande, pero coño, tampoco hace falta que vayas en Falcon. Ya, pero, pero Falcon. Y Pedro Sánchez, como tiene tantas ínfulas, como él está negocéntrico, escucha la voz del dragón resonando en la Moncloa. Pedro. Y él quiere resonar más para que Begoña, que está en la cama, no piense que el dragón a lo mejor tiene más testosterona que Pedro. Entonces, el dragón dice, Pedro, no hace falta que vayas al baño en Falcon. Y Pedro, ¿por qué no? Necesito ir. Y entonces, es un jaleo. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que cuando llevaba 16 minutos de vuelo, el Falcon ha dicho, no aguanto más, y ha comenzado a entrar en un descenso de emergencia. La aeronave ha dado la vuelta a medio camino y ha regresado a Torrejón con prioridad para aterrizar. La aeronave ya hace lo mismo que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice que la amnistía no se puede, pero a medio camino da la vuelta y dice que sí. Que no solo es que se pueda, sino que además es buena. La aeronave hace igual, el Falcon dice, vamos hacia acá, pero empieza a notar que me flaquean las alas. Pedro. Sánchez y su familia llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz a bordo del helicóptero Super Puma. Porque claro, vamos a ver, si Sánchez va de camino del punto A al punto B, ¿recordáis esos putos problemas de matemáticas? ¿Un tren sale de A hacia B? Aquí yo decía, ¿por qué me haces esto? ¿Qué necesito yo? O sea, ¿qué tren? ¿Qué tren sale de A? Yo me preocupaba con eso, joder. Yo me desconcentraba del problema porque decía, si hay un tren que sale del punto A hacia el punto B y otro del punto B hacia el punto A, ¿van por la misma vía? ¿Alguien está al tanto de esto? ¿Alguien tiene constancia de que van dos putos trenes enfrentados? ¿Eso es lo que me quieres contar? ¿Cómo quieres que yo me preocupe por saber cuándo se cruzan o a qué velocidad? Si me estoy preocupando es saber si la gente va a sobrevivir en el tren. Sánchez y su familia llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz a bordo del helicóptero Super Puma. En la pista aguardaba ya preparado el Falcon 900 en el que tenían previsto volar rumbo a la base de Rota para desde allí dar el salto a Doñana. Porque el Falcon, ¿sabes? Da el salto. Se sube Sánchez y ¡bam! De un salto para no contaminar demasiado. Dice, joder, si el Falcon puede saltar, ¿para qué lo vamos a poner a volar? Si parece que gasta menos energía brincando que agitando las alas. Según los registros de vuelo a los que ha tenido acceso OK Diario, la aeronave salió de Torrejón a las 16.41 de este miércoles. Todo transcurría normal, normal. ¿Cómo transcurría? Normal. Hasta que a las 16.57 horas, con el Lince-02, el código de radar de este vuelo, sobrevolando la provincia de Ciudad Real, algo anómalo comenzó a suceder con el Falcon. Su velocidad, en apenas dos minutos, se redujo de 726 kilómetros por hora hasta 462. En ese momento volaba a una altitud de 9.464 metros que rápidamente empezó a perder, comenzando un descenso muy pronunciado. En apenas 7 minutos había bajado a una altitud de unos 3.200 metros. El pico del descenso fueron unos 245 metros en apenas 15 segundos, que es más o menos a la velocidad a la que España se está despeñando. España se despeña a 245 metros en apenas 15 segundos, pues que básicamente te sale el segundo a 16,3 metros. 16,33333 periódico puro. A esa velocidad se está cayendo España. Varias fuentes consultadas, que se dedican de manera profesional al tema de la aeronáutica, han confirmado a OK Diario que un descenso de estas características, de más de 6.000 metros en apenas unos minutos, encaja en la casuística de una despresurización en cabina. Es claramente un descenso de emergencia. Yo creo que el propio Falcon se ha abierto la cabina, se ha abierto a sí mismo la cabina. Ha decidido despresurizarse él para enviarle un mensaje a Sánchez, porque cuando el Falcon se comunica con Sánchez, mientras Begoña habla le dice Sánchez, no puedo más, me tienes frito. ¿Puedes dejar de utilizarme para todo, Sánchez? Sánchez, no, no puedo. Cuando ya ve que no le hace caso, dice me despresurizo. Me voy a despresurizar, a ver si poniendo en juego la vida de la familia de Sánchez, pues este señor me da un poquito de tregua. Una despresurización es la pérdida de presión en el suministro del aire a la cabina de la aeronave debido a una rotura en el fuselaje o a un fallo de una válvula. Cuando se produce en vuelos que superan los 3.000 metros de altura obliga a los pilotos a descender a esa altitud límite en la que el oxígeno es suficiente para que no se ponga en riesgo a los tripulantes. Yo me imagino que lo que le pasó a Yolanda Díaz en su momento es que ella iba en un Falcon, porque también los utiliza los Falcon, Yolanda, se despresurizó la cabina pero no estaban a una altura idónea para que hubiera oxígeno y con la falta de oxígeno es por eso que tenemos lo que tenemos con Yolanda Díaz. Cuando Yolanda Díaz habla tú imagínate lo que le pasó en el Falcon cuando se despresurizó la cabina que es que se quedó sin oxígeno y eso pasa factura. En toda esa maniobra, por seguridad, se despliegan las mascarillas suministradoras de oxígeno. Se trata de una situación de emergencia considerada grave por las implicaciones que puede tener para la integridad de la aeronave. Nada más producirse el problema en el vuelo, que según los registros parece haberse dado por una despresurización, otra vez, el Falcon ha dado media vuelta y se ha dirigido de nuevo hacia Torrejón. Lo ha hecho a baja cota, no superando esos 3.000 metros de altura. La aeronave ha conseguido aterrizar de nuevo en Torrejón a las 17.30 horas en punto, sin tener que esperar, ya que tenía prioridad sobre el tráfico aéreo civil de barajas. Inda, yo te invito a que el que ha escrito esto lo despidas. Pelayo Barro y Joan Guirado. ¿Esos son? Despídelos, porque no saben, no saben, no, no, me, me, me obligan a que yo esté dando mal la información, porque hay puntos y comas que no están en su sitio, con lo cual cambia el sentido. Inda, me cambian el sentido del texto. Entonces me despresurizo yo, joder. Sánchez y su familia llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz a bordo del helicóptero Super Puma. En la pista aguardaba, ya preparado, el Falcon 900 a bordo. Ya preparado, el Falcon 900 a bordo en el que tenía... Sánchez y su familia Sánchez y su familia llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz a bordo del helicóptero Super Puma. En la pista aguardaba ya preparado el Falcon 900 a bordo en el que tenían... ¿Eh? ¿Qué dices, tío? ¿Qué escribís? Sánchez y su familia Según fuentes del sector de la aviación civil, esta incidencia ha obligado a paralizar despegues y aterrizajes de los vuelos de barajas con configuración sur. Es que siempre que a Sánchez le pasa algo malo lo tenemos que pagar los demás, macho. Es increíble. Es decir, los que salen o llegan a la pista madrileña desde el sur, ruta que también ha tomado el Falcon. De esta manera, gracias a esta operativa, el presidente y su familia no han perdido poco más... No han perdido... No han perdido poco más de una hora de sus vacaciones. Será, no han perdido mucho más de una hora. ¿No han perdido poco más? O han perdido poco más de una hora o no han perdido mucho más de una hora. Despídelos. Despídelos. No los despidas, joder. Acosta, en este caso, de algunos retrasos en Barajas. El segundo Falcon con Sánchez y su familia a bordo para su viaje vacacional ha tocado tierra de la base de Rota a las 18.53 horas. Allí, según ha podido confirmar OK Diario, ya le esperaba a la Guardia Civil. Joder, es que, claro, tú lo lees y piensas... Si extrapolas ciertos fragmentos, pues no puedes pensar que Sánchez se va en el dragón de las bolas de dragón y no regresa, pero si tú lees esto, si tú lees esto, que el segundo Falcon con Sánchez y su familia a bordo para su viaje vacacional ha tocado tierra de la base de Rota a las 18.53 y que, según ha podido confirmar OK Diario, allí, en la base de Rota, ya le esperaba a la Guardia Civil. Joder, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que Sánchez no se la pega en el Falcon pero que cuando llega a Rota le está esperando a la Guardia Civil? ¿Para llevárselo preso? Sería increíble. El día que Sánchez estuvo a punto de morir por la despresurización de la cabina y mientras estaba en ese vuelo, la justicia poética, la justicia divina, quiso que algún fiscal por ahí, que alguien de esos que podrían tirar de la manta, en ese justo momento, en ese mismo instante en que el Falcon se estaba despresurizando porque estaba ya agotado de ser invocado por las bolas mágicas porque Pedro Sánchez no tiene que buscar las bolas mágicas, las bolas mágicas las tiene él, con lo cual siempre con las bolas mágicas en la mano, que en este caso son dos y no siete, como en la serie, pues Sánchez invoca al dragón con sus cojones. Y en ese momento, en que el Falcon está volando y despresurizándose, hay alguien tirando de la manta y un juez ha dado orden de que Sánchez sea detenido. ¿Os imagináis? Pues no lo imagináis. Fuentes del Ministerio de Defensa, consultadas por Ocidiario sobre la incidencia que ha sufrido el Falcon T18.1 con el Carl Sank Lin C02, el que se utiliza cuando va a bordo una autoridad como el presidente del gobierno, han recordado, faltan muchas comas, chicos, de verdad, faltan muchas comas, es muy difícil leer así, es muy difícil porque tengo yo que interpretar por el contexto donde va la coma, porque no me la ponéis vosotros, coño. El Carl Sank Lin C02 es el que se utiliza cuando va a bordo una autoridad como el presidente del gobierno y eso lo han recordado las fuentes a Ocidiario. Los Falcon, los Falcon están demasiado viejos, entre comillas. No es la primera vez que los aviones oficiales propiedad del grupo 45 del ejército del aire sufren problemas de estas características que comprometen la seguridad de las autoridades del estado. Claro, si es que Sánchez no da abasto con nuestro dinero, él dice, madre mía, es que hay mucho dinero pero son tantas cosas que tengo que pagar, Broncano 42 millones, Mohamed Sexto por otro lado, la desaladora de Mohamed Sexto, las operaciones de Begoña, vosotros ponéis Begoña Gómez antes y ahora y vais a ver que hay en ese lapso de tiempo, en esa elipsis temporal de una foto a la otra, hay había cositas, cositas que se han pagado con nuestro dinero. Así que nada, espero que el dragón descanse y que Sánchez considere en qué ocasiones puede no agarrarse los huevos e invocarlo para darles un descansito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!